El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, llegó al municipio de Rosas en compañía del gabinete departamental y alcaldes de diferentes municipios para acompañar al alcalde amigo José Roberto Campo Osorio, padre y ser humano, que hoy reafirma que cuenta con la voz de ánimo de su pueblo y amigos. Nos unimos en solidaridad y al clamor desde cada uno de nuestros corazones por la pronta liberación de Wilmer Andrés Campo Hoyos. Aquí estamos como si se tratara de un hijo de nosotros, expresándole a la familia y amigos, así como a todo el pueblo roseño, nuestra solidaridad y que cuentan siempre con nosotros, agradeciendo a Dios que nos ha dado fuerza y hechos sensibles ante estos acontecimientos, expresó el gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí. Que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente, solo le pido a Dios.